En este momento presentamos la nota informativa de hoy. Bueno amigos, gracias. Seguimos acá en la hermosa parroquia de San Pedro de la Bendita. Visitando a grandes amigos emprendedores, gente que ha apostado por poner su local, su negocio, su emprendimiento, su trabajo. Y en esta ocasión nos encontramos en un importante taller acá en San Pedro de la Bendita. Con nuestro gran amigo Almícar, ¿qué es lo que usted ofrece acá en su taller? Coméntenos un poquito, conocemos de que usted es el hombre que les da ese toque mágico a los vehículos cuando de pronto por ahí lo raya algún accidente y todo eso. Coméntenos qué es lo que usted nos ofrece acá. Buenos días Leonardo, muchísimas gracias por la oportunidad. En realidad felicitaciones por ser parte de los emprendedores. El trabajo mío es más que todo servir a la comunidad. Sí, se ofrece suelda autógena, eléctrica, especialidades, fibra de vidrio, que es lo que hay una demanda a nivel provincial. Entonces, tengo grandes amigos, clientes, de las cuales empresas como Loja Gas, Petroecuador, vienen aquí a este lugar, al servicio de los ocupadores. Entonces, mi experiencia data de más o menos ya 38 años, de las cuales estuve en Loja, estuve en Catamayo, llegué a mi tierra, que es San Pedro de la Bendita, y aquí en realidad me quedaré. Me siento santos de fecho de servirlos, por lo tanto que se da servicio de aire, cualquier cosa, la llave, servicio mecánico. Entonces, en realidad, el día va a tener una gran clientela. Usted que trabaja con los vehículos, ¿cuál es el trabajo más solicitado de los amigos que tienen sus vehículos? Usted que, bueno, habrá muchos, ¿no? Pero en sí ciertos casos, ¿no? Claro, o sea, lo diario es aire, por decir, cuestión eléctrica, y en lo que es pintura ya se entra, eso ya lleva más tiempo, más demanda. Entonces, por lo tanto, hemos estado sirviendo las 24 horas del día. En caso de un accidente, por ejemplo, que Dios no quiera, ¿no? Que a nadie se le desea, pero suceden, ¿no? En todo caso, si a usted lo vienen a ver para que vaya a ver el vehículo y todo eso, ¿usted le presta también esos servicios? Sí, el auxilio, siempre se sabe que el sitio, el lugar, se presta para dar el servicio, por lo menos por el servicio, primeros auxilios, servicio de huincha. Y entonces, el cliente, que por lo general pasa al CISNE, y no hay un servicio para el CISNE, y el catamayo queda muy lejos, entonces aquí se les ayuda con lo que se puede. Me siento satisfecho ver el servicio, porque, digamos, no es por tanto el dinero, sino la satisfacción de servir. Usted les cobra con facilidad, digo, un poco económico también, ¿no? Sí, de acuerdo, hay gente que no, la persona no tiene, se les ayuda, se les trata de ayudar. No, 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 lo mío no es lucro, ni es servir, me siento satisfecho incluso a todo el pueblo, si necesitan alguna cosa, yo estoy a la orden para que. Qué bien, don Almilcar, ¿dónde está su local ubicado aquí en la parroquia de San Pedro de la Bendita? Para las personas que de pronto le van a ver en este video y van a venir por visita acá a la ciudad y quieren conocer, ¿no? Claro, lo más general es en la Panamericana y Mariana Gutiérrez, detrás del colegio San Vicente Ferrer, a una cuadra de la IE que va a la costa, tanto como la que va a loja. ¿Tiene algún nombrecito? Sí, Almilcar, señor. ¿El taller? Almilcar. Ahí está, para que ustedes, amigos, cuando visiten la parroquia de San Pedro de la Bendita, porque por aquí podemos ingresar hacia el Santuario del Cisne, ¿no? Sí, aquí es el Santuario del Cisne, incluso aquí demanda mucho, lo que más necesita la gente es el combustible, no hay aquí, no podemos vender, entonces de aquí dejan el carro y tienen que ir a Catamayo a traer, entonces, miren, ¿por qué? Porque no podemos, no tenemos autorización para eso. ¿Un llamado también para las autoridades? Claro, lógico, porque si yo les doy un galón, me denuncian y voy a tener problemas. Entonces, aquí también hemos llamado a las autoridades que de pronto puedan buscar la manera de poder poner, no sé, alguna gasolinera, alguna distribuidora de combustible aquí en la parroquia de San Pedro, ¿no? Es tan necesario eso, incluso ahora que es que, sé que los bomberos van a poner una planta, algo así, un local, algo así, entonces eso da un buen servicio. Aquí nosotros salvamos con extinguidores, no ha habido problemas de incendios, de todo eso, entonces hay que estar en todo, o sea. Qué bien. En todo lo que se necesita, ¿no? ¿Algún número de contacto? De pronto alguien pueda tener su número para alguna emergencia, ¿cómo lo pueden contactar? También a través de las redes sociales, ¿cuál es el método para ponerse en contacto con usted? Más de los amigos, las amistades, conocido de todos. ¿Algún numerito de contacto? Claro, 0979-350-875. En la ciudad de San Pedro de la Bendita, la parroquia de San Pedro de la Bendita, del Cantón Gatamayo, en la provincia de Loja, nos encontramos amigos y amigas quienes nos están observando a través de este video. Mi estimado Almircar, usted como un ciudadano de San Pedro de la Bendita, se vienen las festividades religiosas, ¿qué decirles a los amigos que vienen a visitar acá, quienes aún todavía no han venido? ¿Qué poder decirles a ellos? Sí, que de todas maneras nosotros tenemos que prepararnos también para darles un buen recibimiento, un buen servicio, alguna cosa de lo que más se pueda. Claro, hay cosas básicas como hacer un líquido de freno, qué sé yo, unas bujías, dar primeros auxilios. Qué bien, hemos conversado con don Almircar Vivanco en este encuentro especial con los automotores para los amigos que visiten esta importante parroquia del Cantón Gatamayo. Por aquí, como decía al inicio, es el ingreso hacia el santuario y también hacia el Cantón Loja. Y bueno, más provincias también que por esta vía o esta arteria vial viajan por diferentes razones. Gracias por acompañarnos como siempre y también invitarles a que compartan estos videos, que lo hacemos con el único afán de promover el emprendimiento. La gente que trabaja como nuestro amigo Almircar, que también ha emprendido hace muchos años y que aún se mantiene a pesar de la pandemia y toda la situación, siempre está aquí para prestar el servicio más allá de lo económico. Amigos, gracias. Nos vemos en otro próximo video.